No cabe duda que la educación es uno de los pilares fundamentales para una sociedad. Sin embargo, cuando no se tienen recursos suficientes para construir las escuelas, miles de niños se ven afectados al no tener acceso a espacios de aprendizaje y lamentablemente crecen sin poder estudiar. Ante esta situación, una organización sin fines de lucro llamada Haggit Forward, fundada en el 2009, se establecieron en Guatemala para ayudar a las comunidades de bajos recursos a construir escuelas elaboradas con botellas de plástico y otros materiales no reciclables. De esta manera, desde el 2009, diferentes comunidades rurales de Guatemala han construido más de 100 escuelas de botellas, beneficiando no solo a los niños y jóvenes para poder educarse, sino también ofreciendo infraestructuras elaboradas bajo una alternativa sostenible reciclando los desechos. Los proyectos de la construcción de las escuelas de botellas son dirigidos por las mismas comunidades rurales, y antes de que Haggit Forward emita fondos para los materiales, se llevan a cabo muchas reuniones comunitarias. La comunidad debe completar el proceso de solicitud y deben recolectar las 6.500 botellas de plástico necesarias para la construcción de su nueva escuela de botellas, con desechos inorgánicos de su entorno. Luego, el municipio local paga por los albañiles calificados necesarios para construir la escuela, y el Ministerio de Educación se encarga de contratar a los maestros, asegurando que estas instituciones también participen en el proyecto. De esta manera, la comunidad, los albañiles y los voluntarios empiezan la construcción con los cimientos, pilares y vigas elaborados con hormigón armado, mientras que las paredes la hacen con ecoladrillos, a base de botellas de plástico llenas de basura inorgánica. Las escuelas son posiblemente las estructuras más importantes que podemos construir. A menudo no se construyen debido únicamente a la falta de materiales de construcción disponibles. Sin embargo, la abundancia de botellas de plástico desechadas ha marcado la diferencia en las comunidades rurales de Guatemala, convirtiéndose en una opción más barata para construir que las escuelas tradicionales, ofreciendo una alternativa sustentable, que además genera un sentimiento de orgullo y propiedad para las comunidades al participar directamente en la construcción. Desde la web de Haggit Forward apuntan a que las escuelas son tan resistentes como las escuelas convencionales, dado que las botellas forman solo el relleno de las paredes, pero para apoyar la estructura de los edificios se añaden cimientos sólidos, pilares y vigas de hormigón armado de eficacia probada. Las escuelas de botellas son mucho más baratas de construir que las escuelas tradicionales, limpian el medio ambiente e enseñan lecciones sobre sostenibilidad ambiental e involucran a toda la comunidad en su construcción, lo que resulta en un sentido de orgullo y propiedad.